Usted ha planteado el tema de CORT-3, pero hay personas que han planteado, incluyendo alcaldes en municipios, que dicen CORT-3 se tiene que mejorar, pero eliminarlo no necesariamente arreglaría el problema. Entonces, ¿usted eliminaría CORT-3 o lo sustituye por otra cosa? No, 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 mira. Porque los fondos federales necesitan una dinámica de manejo y canalización. Puerto Rico siempre ha tenido lo que se llama un GARD, un centro de emergencia, que es lo que requiere la ley federal para tú recibir esos fondos federales. Cuando se aprobó el CORT-3, pues obviamente la cantidad de fondos era tan grande, esto fue un requisito. Pero ya ha pasado seis años, ya ese requisito se cumplió. Y la realidad es que es redundante, porque esos mismos documentos te los pide FEMA, te los pide el Estado. Así que yo creo que podemos ir a un proceso más sencillo. Ya todos los municipios han trabajado con esto. Y yo veo municipios, yo estuve visitando hace poco los municipios del sur, porque a mí me gusta ir al sitio donde dice el papel que ya está 100%, y tú ves que la obra no está. Así que pregunto al alcalde Peñuelas, pregunto al alcalde de Laja, al de Guayanilla, pregunto al alcalde de Ponce, pregunto al alcalde de Yauco, ¿cuántas casas se han construido con los fondos de reconstrucción de terremotos? Cero. ¿Cuántas escuelas se han hecho nuevas? Cero. ¿Cuántas se han reparado? Cero. Cuando tú ves eso, y que solamente se han utilizado el 2.5% de los fondos federales de los terremotos para esa área, pues evidentemente hay algo mal. Me alegra que después de que yo visitara a estos alcaldes, el CORT3 decidiera cambiar las reglas y hacerlo más expedito, pero tengo yo que visitar todos los pueblos todo el tiempo para que el CORT3 haga su trabajo. Yo creo que tienen demasiados contratistas externos llevándose una buena tajada del dinero que le tocaría de otra circunstancia a los municipios, pero no tienen el sentido de urgencia de hacer que las cosas corran. Y yo creo que los municipios sí tienen, los alcaldes sí tienen. Primero están allí, están viendo la escuela, están viendo el rótulo, que dice que va a haber una obra y tres años después el rótulo no lo va a hacer.